de la mujer en el municipio de Itagüí, se trataba de Miriam Muñoz, dentro de una vivienda en esta localidad, las autoridades tuvieron que volver a hacer presencia en el lugar. El CTI de la Fiscalía halló el cuerpo de la hija y el nieto de la mujer también desmembrados. El primer cuerpo fue encontrado luego de que los vecinos dieran alerta a las autoridades de un olor fétido. El CTI, al llegar al sitio, encontró partes del cuerpo de Miriam Muñoz, de 55 años, en el piso. Su cuerpo estaba en estado de descomposición, tenía heridas de arma blanca y estaba desmembrado. En las primeras investigaciones, las autoridades buscan a las personas que compartían la vivienda con la víctima, dos hijos y un nieto. Hoy las autoridades reportan que el cuerpo de la hija y el nieto de la persona, al parecer, también fueron desmembrados, porque partes de los restos hallados no correspondían al cuerpo de Miriam. Según los vecinos, uno de los hijos de la señora salió hace algunos días con una maleta y hoy es investigado por el asesinato de sus familiares. Música 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 Música